bien lo comentas sabíamos la clase de partido con la que nos íbamos a enfrentar el potencial que tiene el rival y sabíamos que iba a ser un partido muy complicado por momentos la sensación de total dominio de ellos la esperábamos porque sabíamos que tienen jugadores o los mejores jugadores de la liga y habíamos trabajado sobre eso pensando en ser un equipo que por momentos tuviéramos transiciones ofensivas importantes que nos defendiéramos muy bien y me parece que casi nos salió a la perfección comparto contigo lo del punto y lo comparto porque estoy muy contento del esfuerzo que hicieron los muchachos Puebla hoy en base a esfuerzo saca un resultado que me parece que no es malo no es el ideal no lo esperábamos porque tenemos que sumar muy bien lo dices por tema de tabla pero bueno un rival como este siempre va a ser complicado bien cada vez se ve mejor cada vez está aportando más al equipo es un gran complemento y tiene todas las posibilidades y condiciones de poder seguir teniendo minutos por lo que ha demostrado en la cancha y Gracias por ver el video.